Bueno, saludos mi gente en Culebrita, algo especial hoy vamos a enseñarles el faro, pero miren esta vista en Culebrita, la isla de Culebrita, miren que monumental como son esas playas, verde, azul, esmeralda, transparente, miren eso por todos lados, vamos a llevarlo al faro, los vamos a meter adentro, mirenlo ahí, único faro de Culebra, está en la isla de Culebrita, miren que monumental, vamos por aquí, miren el faro, ay Dios mío, los vamos a meter dentro del faro para que vean todo por dentro, está espectacular y las vistas increíbles, miren eso mi gente, miren las playas, miren esa playa allí, transparente, verde, esmeralda, miren eso, miren eso, las piscinas allá, increíbles, vamos para el faro para adentro, esto es un paraíso, de verdad, miren que increíble este faro mi gente, wow, este es el faro de Culebra, pero está en la isla de Culebrita, miren la torre arriba, monumental, miren las vistas, que increíble, vamos dentro del faro para que lo vean, miren esto mi gente, qué monumental, parece que lo están arreglando, vamos por aquí para adentro para que vean, uh, ese es mi bultito, miren esto mi gente, qué preciosidad, miren el faro, qué increíble, miren qué preciosos las estructuras, miren esto, wow, la torre, miren dentro de la torre, monumental, miren eso, la escalera llega allá arriba, no vamos a subir, no vamos a subir, pero miren qué monumental esa escalera, qué increíble, llegas al tope allá arriba, parece que lo tienen censurado, qué monumental, miren esto, miren qué increíble, y las vistas, miren esto, imagínense esto mi gente, estás aquí, miras por la ventana, el paraíso, miren qué monumental, siempre hay unas cabras por aquí, como ven, los extractos de las cabras, vamos a seguirle dando el tour, miren qué monumental, miren eso, miren eso, wow, el faro, miren esa vista, de agua azul turquesa, aquí el paraíso, vamos por aquí, miren esto mi gente, miren qué monumental, wow, increíble, llegas al tope allá arriba, miren qué monumental, qué monumental, qué preciosidad, vamos a seguir enseñándole las partes de adentro del faro, miren esto, miren esto, del otro lado, una antena que tienen ahí, miren qué lindo, miren qué lindo, qué monumental, vamos por aquí, miren esto mi gente, qué increíble detrás estructura, todavía sigue en pie, todavía sigue en pie, miren eso, monumental, miren esto, guau, qué preciosidad, miren esto, increíble, parte de nuestra historia lo están viviendo, miren qué precioso, ahí no sé, parece que hay como un desagüe o algo, miren ese roto ahí, increíble, increíble mi gente, este es el faro de culebrita, a ver por donde uno sale aquí ahora, guau, monumental, miren eso, increíble, ahí está la torre, la tienen censurada, miren la escalera, qué clarita se ve ahí, guau, monumental, ya saben mi gente, vengan para acá, para el faro de culebrita, H2O water taxi, te traen aquí, los mejores en traerte a todas las islas de culebra, culebrita, busquenlo, H2O water taxi, desde la isla donde nos dejaron allá, para llegar aquí como 25 minutos caminando y llegas al faro de culebrita, monumental, puerto rico es un paraíso, compartan esta belleza, ay dios mío, saludos mi gente, bendiciones, si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS, para llegar directo, escríbelos un inbox o pon info de comentario, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!